Música Dirigí a los Tigres hace 6 meses Me llevaron para el trabajo del descenso Y después Calificamos De la Unión Guadalajara Y ahí decidí irme a Europa ¿Pero por qué me creyó Europa? Primero Cada que termino una etapa de entrenador Siempre busco Siempre busco Renovarme Recogerme Ver cómo voy En dónde estoy Qué he hecho Por qué gané Si perdí Por qué Pero estoy acostumbrado a hacerlo Bueno Les comentaba que me fui a Europa Acabo de llegar Porque voy Sobre el tema Que les voy a explicar Les llamo Los 4 elementos Para trascender Me fui de viaje Porque busco trascender La verdad que la palabra es difícil ¿Sí? Pero Busco Trinufar Como técnico Trascender Y para trascender Necesito 4 elementos importantes Que son de los que voy a hablar ahora El objetivo definido Básicamente del objetivo definido Hablo ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? Y a mí Lo voy a explicar El segundo tema es el corazón abierto Me gustó poner el corazón abierto Porque es Si quieres llegar Y quieres triunfar Y quieres trascender Necesitas El control de tus emociones Es importante El control de tus emociones El tema número 3 Se llama Los pensamientos claros Le llamo La mente clara Necesitamos Nosotros tener Con una claridad Todo lo que estamos pensando Para llegar Al objetivo definido Y por último Como un relato Tengo alerta máxima Alerta máxima Es en el que todos nosotros Tenemos que estar Les defino Lo que es el tiempo Para nosotros Lo que es el tiempo Para ustedes Lo que es el tiempo La verdad que es bien difícil Que alguien explique Lo que es el tiempo La conciencia del momento Es lo que voy a explicar Es un último tema Bueno Pero primero que nada Me llamo Mario Carlos de los Amullo Así Aquí en el Instituto Federal Soy de Contreras Soy El más chico De cuatro hermanos Y yo que era Mi independencia Como todos ustedes Mi padre es Mecánica Arregla máquinas Tiene 90 años 90 años Acaban de operar Como 6 operaciones Y Sigue trabajando Todavía Sigue trabajando De repente De repente De repente No encuentra máquinas Porque son Los pinches monstruos Las máquinas Que él arreglaba Ahorita ya no existen Por la evolución Normal de la vida Simplemente Ya se hacen Otro tipo de máquinas Entonces Entonces él Lo contratan Porque ya Las máquinas De él Están Extinguidas Bueno A lo que voy Es que Hay una pregunta Bien importante Es Soy De donde vengo Y a donde voy Señores Soy futbolista De CEPA Le llamo así Es que Amo futbol Pero como Desayuno Vivo Y duermo El futbol El futbol Para mí es todo ¿Cuál es el objetivo Definido mío? Señores El objetivo Definido mío Yo voy a dirigir La Champions League Voy a dirigir Selecciones Nacionales En Europa Y por el mundo Para eso Cuando termino yo Mi etapa En los Tigres Tuve que viajar Y decirme ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo voy En el objetivo Definido? Primero Para trascender Hay dos cosas Importantes Primero Necesito Humildad Necesito Humildad Para saber Que soy Pasajero Eclímero Y montaña Esto quiere decir Señores Que nadie Me puede asegurar El día de mañana Que esté yo aquí Con ustedes O nadie Les puede asegurar A ustedes Que van a ir mañana Entonces Para trascender Necesito Agradecer Agradecer Como soy Pasajero Y el gímero Inmortal Eso quiere decir Que mañana Me puedo morir Como mañana Me puedo morir Y no puedo estar aquí Entonces Primero Tengo que ser Agradecido Por mis talestros Por mis ojos Por mis manos Por mis pies Porque me permitieron Pensar Que para mi Es lo más Extraordinario Que existe El pensar Porque cuando Siga Donde tengo Que llegar Me van a abrir La puerta Y me van a preguntar ¿Qué haces aquí? No me van a preguntar ¿Cuánto dinero Tuve que hacer? ¿Cuánto dinero hiciste? Te van a preguntar Si vendiste tu conciencia Para obtener Todo este dinero No te van a preguntar Si tuviste casa O la marca de tu casa O por la marca de tu ropa Te van a preguntar Si alguien ayudaste a vestir Si alguien invitaste a tu casa Si alguien invitaste a comer Si alguien llevaste tu cara No les interesa El color de tu piel Si eres chaparro Si eres gordo Les interesa La pureza de tu alma Cuando llegues allá No les va a interesar Cuál es tu oficio Si no Si hiciste tu trabajo Al máximo De tu capacidad Y te van a decir Yo te di todo ¿Tú qué me diste? ¿Qué hiciste por mí? Yo te di todo Y tú tienes que hacer Tu parte Con lo más De tus esfuerzos Tienes que hacer 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 Tienes que hacer